¡Alcalde División! ¡Alcalde División! ¡Alcalde División! Es un gran placer terminar los eventos esta semana en Catim en San Fernando en celebración del IFA World Congress pero también en celebración del gran aniversario para los medios de comunicación y los libros de español. La ciudad de San Fernando puede sentirse orgullosa de ser heredera de aquella villa de la Real Isla de León que acogió con esfuerzo y entrega las sesiones de las Cortes desde septiembre de 1810 hasta febrero de 1811 eligiendo esos decretos esenciales y decidiendo la redacción de una Constitución que sería promulgada en la ciudad hermana de Cádiz un 19 de marzo de 1812. También hoy nos sentimos orgullosos y emocionados porque todos ustedes estén congregados aquí porque estamos seguros de que van a contribuir a defender y difundir el papel de aquellas Cortes de la isla y de la revolución legislativa que acometieron. La libertad de imprenta reconocida por el Decreto 9 de 10 de noviembre de 1810 y su vinculación a los otros principios que hablábamos anteriormente constituyen un punto de partida para que las Cortes pudieran emprender la obra transformadora proyectada. Infortunadamente, esta noble aspiración ha sido abandonada por muchos de nuestros líderes. Hoy, nos encontramos una profesión que debería actuar como un key watchdog en defensa de muchas de las libertades expresadas en declaración deep en crisis en todos lados. Powerful medios pueden usar el poder de la tecnología para encarar el mundo pero, por lo tanto, se han olvidado todas las nociones de los missiones de los jornalistas. Para ellos, lo que son es el sistema de medios que satisfa los intereses de los anuncios y los sponsors. Y aunque estamos en un momento para celebración no deberíamos olvidar cómo los jornalistas todavía se emplean en condiciones pobres. Y es imposible hablar grandemente sobre la libertad de presencia cuando los jornalistas existen en muchos países en condiciones de querer y negligencia. Por tanto, a través de los otros periodistas como profesionales que se integrae gran parte de los valores sociales quiero expresar mi felicitación también como miembro del Gobierno de Andalucía a toque de aquellos hombres y mujeres que cada día y a veces no en las mejores condiciones saben plasmar en el medio donde se arrolla en su labor la esencia de una libertad bien ejercida como espejo y reflejo de una sociedad donde no caben las bordazas sean de donde sean y vengan de donde vengan en cuanto me dijeron que aquí se iban a reunir periodistas venidos de más de un centenar de países supe que algo importante se estaba cociendo y empecé a preparar la maleta y he de reconocer que tuve un momento de duda al fin y al cabo para alguien que se dedica a la política encerrarse en un lugar como este con tantos y tan ilustres periodistas no sé si tiene más de reto o de peligrosa imprudencia es en todo caso un riesgo que asumo con mucho gusto todos los españoles tienen libertad de escribir imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de revisión licencia o aprobación con esto aquellos diputados cambiaron nuestra historia apenas 20 palabras pero que convertían en norma lo que hasta entonces había sido la excepción que indicaban que no hay que no puede haber verdadera ciudadanía sin libertad de expresión y que la libertad de expresión es el primero y más sólido pilar de la ciudadanía apenas 20 palabras que confirmaron oficialmente que la libertad social civil y política no se entiende sin la libertad de prensa que el pueblo conozca los hechos y el país estará a salvo dijo Lincoln y sobre esa convicción hemos ido construyendo ciudadanía a lo largo y ancho de todo el planeta en muchas ocasiones desde la garantía y protección de la ley otras demasiadas alzando la voz frente al silencio y la opresión y permítanme que recuerde la impagable deuda que tenemos contraída con todos esos periodistas que en circunstancias muy difíciles se esfuerzan por ser la voz de quienes se ven privados de palabra y que a veces con riesgo de su propia vida nos hacen un poco más libres a todos y hacen un poco más digno un poco más justo nuestro pequeño planeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!